hola como están chavos mi nombre es mario gonzález y este es hermes games y miren nada más quiero enseñarles algo que acabo de desempolvar no me lo van a creer pero pues tengo la xbox 360 360 super obsoleta pero bueno pues les quiero mostrar pues algunas cositas que tengo y que bueno ustedes ya los han de conocer pero bueno pues quiero quiero mostrarles algunos juegos que tengo que es muy posible que los pueda poner próximamente en el canal primeramente bueno pues estos son los juegos que tengo tengo el dark side es que hice un pues ahora sí que un directo hace algunas horas tengo este el tomb raider que me lo compré bueno lo agarré gratis por ser gold ya no soy gold tengo este marvel vs capcom 2 tengo el use case 2 tengo el fórmula 1 2013 el nba este el bank shots el war of tanks family party dark side air 2 que me lo dieron gratis también el worms que es arcade el maiden el lara croft el fifa street que es demo dash of destruction que también es gratis doritos crash course quitar giro p.i.i.p. harm way helix game room burn out just suma estos son todos los juegos pero vamos a ver los juegos que que tengo a ver si si aparece mi actividad los logros vamos a ver los logros aquí aparecen todos mis logros bueno tengo el de dark side es el tomb raider los bird rock band que si yo lo tengo el use dance 4 no me pregunten porque el kinect sports fifa 2014 más vela en capcom 2 tengo el gran tif auto 5 el skyrim en el microsoft solitarie gears of war 2 medal of honor el nil for speed heart peer suite el dead island que este me lo acaba está muy bueno vean el último juego 2015 que bárbaro just guys mirror edge que también lo tengo en pc assassin's creed revelations que lo tengo lo tengo ahí sin terminar el pgr4 el fórmula 1 2013 el fable 3 que esto está increíble es uno de mis juegos favoritos los fable todos los fable grand tif auto 4 el titan fall nba 2k 10 mx contra tv live bank shoot builders world of tanks hasbro el prototype prototype que que lo preste y me lo me lo regresaron pero está muy bueno el prototype tarsiders 2 que lo dejé iniciado el maiden nfl arcade el fifa 12 el call of duty black ops 2 que lo preste y ya después ya no lo tuve lara croft go l karaoke no sé para qué lo tengo el tomb raider underworld que me encantó demasiado hasta tengo una dlc que nunca jugado el red dead redemption lo renté assassin's creed 2 me compré dos veces porque uno se 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 rayó y el otro también entonces pero lo logré pasar ufc personal trainer que este es más que nada para entregar entrenar lego indiana jones que me vino me vino el kung fu panda también que me vino el play fit de kinect mira ahí está fable 2 tengo el fable 1 también así que tengo los dos el brotherhood ahí style gears of war 3 también lo tengo dash of destruction fifa 2009 que bárbaro guitar hero world tour también lo tenía creo ya se me perdió google a es kinect mi guitar hero eros mites así lo tengo kinect adventures harm's way el helix el game room turning point el halo 3 llegué a tener que lo 3 pero hace mucho que no juego el lost viadomus que lo comprime arrepiento de haberlo comprado el pes 2008 que fue mi primer juego lo compré junto con el segundo control último juego no hombre ya eso ya hace mucho el yo just el bioshock oye qué bárbaro que recuerdos con el bioshock el gears of war que fue pues uno de mis juegos que pues me la pelea demasiado pasarlos pero pues es eso y bueno pues nomás para que vean que pues tenemos esta posibilidad de hecho vamos a darle un repaso a los juegos cuánto cuesta cuánto cuesta un juego eso es lo que quiero ver cuánto cuesta un juego de 360 en méxico a petición vamos a ver cuánto cuesta vamos a ver cuánto cuesta bueno estos están bien feos cuánto cuesta un fifa 2017 para 360 vamos a esperar estamos conectados mil pesos pues si sale más barato sale más barato comprarle línea pero pues tienes que checar el disco duro también si te cabe el maiden 17 cuánto vale el maiden 17 tienen que andar el mismo precio igual mil pesos 9.99 9.99 el maiden 17 el call of duty modern warfare roby challenge transforme hoy es la primera vez oh mira el lote de prototype los 10 escapist tony hack pro skater 5 mira el otro de kung fu panda handball 16 que es esto que es esta wea 5.99 handball 16 no no había visto esto chavos esto es esto es algo nuevo esto es algo nuevo para mí cosas raras que vemos hoy en día el handball esto es muy de españoles no digo para la gente que les gusta ese tipo de juegos pues lo podemos ver aquí también el lote a ver que trae que trae este lote de black ops 3 este lote 9.99 pero que incluye detalles la versión de games of mind en los siguientes idiomas disco duro necesario pues mira mira nada más 9.99 black ops ah incluyen esos tres creo no 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 es relacionado pero si hace mucho hace mucho que no entro aquí entonces todo eso para mí es una maravilla mira black back to the future the game pero vean estos juegos papus estos juegos no tengo el gold así que rugby league 3 que es eso oh mira metal guild solid cuanto cuesta el metal guild solid en consola en México 5.49 oye bueno pues normal el destiny edición legendaria cuanto cuesta el destiny edición legendaria en México 600 pesos 600 pesos ride ahí tenemos de las motos nazcar 15 y bueno pues vamos avanzando este dragon ball z xenoverse 8.99 está más barato aquí que en pc escape the dead island y pues esto es lo que lo que podemos ver aquí en los lanzamientos dinos que juego ah san andreas este este san andreas está muy bueno 2.49 ah este si lo puedo comprar baratísimo 2.49 pacman aventuras y pues es esto chavos es esto the evil win it díganme que juegos les gustaría que jugáramos aquí que que podamos subir de consolas y pues nos lo conseguimos simplemente quiero ver pues la forma en el cual pues pueda yo jugar en tiempo real porque si veo que tiene un leve retraso lo que es la capturadora en la cual porque estoy estoy jugando directamente directamente en la en la computadora entonces siento un retraso de 2-3 segundos y eso pues te te afecta no entonces con esto me despido mando saludos a toda la gente que está viendo este video y nos vemos en la próxima hasta luego